Empecé a tocar guitarra como en los 7 años con mi papá, porque él es guitarrista, entonces pues ahí siempre estaba tocando en la casa y viendo música y este, y bueno pues por él agarré la guitarra y después ya tuve como clases más formales de guitarra clásica con un maestro aquí de Monterrey que se llama Pedro Soto. Y después ya empecé con Zurdo que a los 13 años, entonces ya digamos que cuando toda esta época que estaba muy fuerte MTV y demás que veías todos los videos de grupos así de rock y demás pues ya me encantó toda esa parte ya de rock y empezamos a hacer música así jugando con Zurdo y de ahí fue como digamos fue creciendo y conseguimos el primer contrato. Ganaron una batalla de las bandas, ¿no? Es un concurso que siempre se ha mencionado mucho, pero un concurso que no sé qué tan importante era, pero era importante para nosotros porque era como un concurso en la Ciudad de México y era como este, era como ir al espacio, ¿no? Para nosotros de que vamos a la Ciudad de México a tocar. Pero aparte participaron en un chingo de bandas. Ajá, no sé cuántas eran exactamente. Wikipedia dice que 400. Órale, bueno. Y este, en total pues fuimos avanzando ahí y terminamos ganando, ¿no? El concurso nos dieron como una caja de ritmos así súper chafa, una Doctor Rhythm, se llamaba la caja de ritmos, no me acuerdo qué más nos dieron. ¿Qué es una caja de ritmos? Es como una cajita así de sonidos de batería, ¿no? Era como un premio simbólico, ¿no? Pero eran como pads que le picabas y sonaban. Ándale, así, pero del 80, no sé. Ok. ¿Ese fue el premio? Ajá. Y nos daban una grabación que nunca grabamos en ese estudio. Creo que era como grabar en un estudio de no sé quién. Y nunca fuimos ahí. Pero era, no me acuerdo, no me acuerdo realmente. Creo que ya teníamos, creo que nos firmaron después de eso. Más bien, entonces ganamos. Y luego ya, lo que realmente ganamos ahí fue, pues, llamar la atención y que hablaran de nosotros en la Ciudad de México. O sea, que empezaran como a sonar el nombre de Zurdoch. Y de ahí, este... ¿No había ninguna banda ganado ese concurso que no fuera de Ciudad de México? ¿O de Monterrey no había ganado? Según yo, no. De Monterrey estoy seguro que no. Pero, este, no sé, no tengo como la historia de qué grupos ganaron anteriormente y nada. Yo realmente nunca conocí ese, digamos, ese concurso. Creo que el que nos inscribió fue David Izquierdo, el guitarrista. Él supo de eso porque era el más grande del grupo. Sí, tú estabas bien morro. Y yo pues estaba como, bueno, vamos a concursar. Yo como que no me importaba mucho eso. Bueno, este, pero bueno, conseguimos la atención de la disquera que es este Discos Manicomio en Universal. Y eso fue como nuestro premio que llevamos la atención y nos firmaron. Yo tenía 16 años ya cuando nos firmaron. Y de ahí empezó como mi carrera, digamos, profesional en la música. Pero, pues, aprendí mucho por mi papá y luego con Pedro Soto esas clases de guitarra clásica. Y de ahí todo lo demás, pues, ha sido de aprenderlo solo, ¿no? De, no sé, escuchando música, emulando ciertos artistas y como que aprendiendo rolas y demás, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que escuché Zurdo yo estaba bien morro. Porque siento yo que yo soy una generación. O sea, a mí no me debía haber tocado Zurdo porque yo... ¿Tú qué tienes? Yo tengo 29. 29. Entonces, cuando sacaron el primer disco tenía 5 años. O sea, realmente, creo que voy una generación desfasada. Pero me acuerdo que está en un campo... Varias generaciones. Pero siento que si hubiera sido 5 años, a lo mejor ya me hubiera empezado a gustar. Porque, por ejemplo, Pandas y me tocó. Sí. O sea, un poco... Ajá, es que se lo un poquito después a ellos. Sí, unos 5 o 6 años después. Pero me acuerdo que estaba en un campamento de verano católico en San Antonio. Se llamaba Teca Boca. Y yo tenía como unos 8 años. Ahora ha sido como el 2000. Y había un instructor que era el que cuidaba a los niños. Y era de Monterrey también. Y él traía, creo que un cassette, un disco. Y nos despertaba todos los días con la canción de Abre los Ojos. Órale, bueno. Y esa fue mi primer memoria. Y me acuerdo que todos los días para despertar a las 7 de la mañana íbamos a misa después de escuchar la canción. Ponía la canción de Abre los Ojos. Wow. Y luego le pregunté al final, oye, ¿qué es esta... O sea, cómo se llama esta banda? Y me dice, no, se llama Zurdo. Yo regreso a Monterrey. Y pues en ese entonces yo creo que en Lime Wire o en Ares empecé a bajar canciones. Y me empecé a clavar mucho. Me clavé mucho en la de estática. En la de estático, perdón. Abre los Ojos. Cuántos Pasos. Hubo varias que retomaron. Y hasta hace relativamente poco me empecé a clavar ahora sí y les puse cara. Porque yo solamente los ubicaba sónicamente. Sí, este... Zurdo fue un grupo que en esos discos cuando los íbamos sacando como que... No fue, digamos, un éxito instantáneo. O sea, tuvimos como una base de fans en el primer disco. Y después cambiamos de estilo. O sea, hicimos como otro tipo de música más melódica. Entonces en el segundo disco hubo un poco como de resentimiento por algunos fans. Pero tuvo buena crítica sobre todo en Estados Unidos, el segundo álbum. Y... Y el tercero hicimos algo totalmente diferente, el de maquillaje. Ya eran menos guitarras eléctricas. Eran como más rolas, más a lo mejor... Pueden ser más experimentales. ¿Esa en el de estático estaba...? Estático es como una de las rolas más, digamos, normales del disco. Porque hay unas, como por decir, así es y demás. Que son como más de orquesta y todo esto. Y no tienen tantas guitarras. Pero estático sí era una rola que tenía... Que era más, digamos, parecido a lo que habíamos hecho antes, ¿no? ¿Fue el single del primero de ese disco? Se hace que fue el primer single de ese disco. No sé si fue eso o para siempre. Por lo mismo que era como una transición no tan experimental. Y íbamos como cambiando de estilo. Entonces siempre teníamos como este resentimiento de algunos fans y demás. Pero siempre había como crítica positiva, ¿no? Y no fue un grupo que tuviera, digamos, un gran éxito comercial. Era como... Digamos que sí teníamos cierto impacto y nos iba bien. Pero a medida que se acaba el grupo y que empiezan a pasar los años, empieza la gente como a reconocer la banda. Empiezan a crecer los fans. Se generó una mística el grupo, ¿no? Y se hizo como de culto. Y luego en el 2014 ya hicimos este reencuentro. Que fue como, digamos, la culminación de todo. Porque hicimos la gira más grande que hubiéramos hecho en toda la vida. Y este nos fue increíble con esa gira. Hicimos grandes escenarios y demás. Y es un grupo que ha ido agarrando fans a lo largo del tiempo. Y eso creo que lo que dice es que la música de alguna forma sigue estando vigente. Y que nuevas generaciones la están encontrando, ¿no? También por lo que acabó aconteciendo después con la avanzada regia, que en su momento ustedes pertenecieron. Pero lo que acabó significando para la escena de la música en Monterrey se acabó alimentando. Sí, eso forma parte de eso, ¿no? De lo que le llaman la avanzada regia. En este momento en Monterrey, en el cual, como te decía, todavía había disqueras dispuestas a apoyar a artistas en arriesgarse, en hacer como carrera. O sea, que no era como, bueno, haz un disco y si no es el éxito total, ya no va a ser el segundo. Acá era hacer carrera. Y eso nos permitió realmente expresarnos a nuestro modo y hacer cosas radicales. O sea, Zurdo que empezó con una banda de rap, rock. Y luego hicimos algo más, como música un poco más inglesa. Sí. Con arreglos de orquesta y más melódica. Y luego el tercer disco fue como algo más, un disco más elegante, más, este, con más orquesta todavía y más, más melódico. ¿Qué tanto tuvo que ver el que tú protagonizaras ya al final, Zurdo, este, como la única voz, todo ese cambio que tú dices en estilo? Pues mucho, porque si te fijas en el primer disco, este, ya está en este tipo de rolas que son más como de rock, rap, ¿no? Así como más este. La de Tropecé está en el primer disco. La de Tropecé está en el primer disco. Esa es una de las de transición. Ok. Y hay otras, una que se llama No importa, que esa la canto yo, y otra que se llama Nadie te quiere ver, que son diferentes a, al resto del disco. Y otra que se llama Pared también, que tiene cuerdas. Entonces era como el camino que estábamos, que estábamos buscando, ¿no? Y luego ya para el segundo disco, este, ya empecé a componer más yo, y este, y hacer rolas como Abre los Ojos, este, Cuántos Pasos, Luna, que son más melódicas todavía. Y el grupo se convirtió en otra cosa, y yo creo que fue como el disco que me hizo sentir más cómodo a mí como compositor, y en el cual ya, digamos, llegué a un nivel más de seguridad en cuanto a composición. Y yo creo que a la larga ese cambio nos llevó como a más público, ¿no? Sí. Porque como te decía, ese tipo de rolas siento que ahorita han encontrado más público que a lo mejor las primeras que hacíamos más rapeadas. Entonces, y luego, bueno, ya me quedé cantando más a full yo en tercer disco. Y obviamente ya también, este, el, ya pude, digamos, expresarme de forma más concreta en ese disco, ¿no? Sí. Y por eso, aunque sea, a lo mejor, presumido decirlo es el que más me gusta, ¿no? El último. El último, sí. Sí. A ver, vamos a regresar un poco más en el tiempo. Se termina, ganan esta, esta batalla de las bandas. ¿Cómo fue el grabar el primer disco? ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? ¿Se fueron a Estados Unidos, tengo entendido? Nos fuimos a Estados Unidos con Jason Roberts, que él produjo el primer disco de Control Machete. Ok. Entonces aquí lo conocimos porque Control nos invitó a Milla Terracina a grabar una rola, creo que se llama Mexican Curious la rola. Este, y nos invitó a ella a tocar, yo toqué la guitarra, morir su el bajo, y ahí conocimos a Jason. Y, pues, hubo buena relación con, estamos en la misma disquera con Control, y como que se llevaron bien ahí Jason y la gente de la disquera, y lo, lo, digamos que lo recomendaron para que trabajara con nosotros, y dijimos, ah, pues está perfecto, ¿no? Este, y nos fuimos a Los Ángeles a grabar, eh, creo que era un estudio de Orange County. Que se usaba, se usaba mucho irse a grabar a Estados Unidos. Sí, pues era, bueno. A Los Ángeles, específico una banda de México. Pues es que el productor era de ahí, ¿no? Era de Los Ángeles y, y era como, no había, en ese tiempo en Monterrey no había a lo mejor tantos estudios como hay ahora, ¿no? Sí había algunos, pero no tantos como ahorita, entonces era como cómodo, y, pues, como te decía, la disquera tenía presupuesto, entonces nos mandaron allá a grabar, y era como, ah, pues qué padre, vamos a Los Ángeles, ¿no? Y fue una buena experiencia porque, eh, rentamos instrumentos así como, eh, pues más finos, ¿no? Guitarras súper chidas y amplificadores, y este, estábamos en este estudio y la pasamos muy bien. Total, hicimos ese disco, y ese disco tiene como, como estas dos caras, ¿no? Que es como la parte inicial de Zurdo, que vienen rolas, este, como Gallito Inglés y, eh, otra que se llama Platico con mi Pistola y esas rolas. Sí. Y viene la otra parte más melódica como, este, Simenas al revés, Tropecé, No importa, y todas estas otras rolas más, este, digamos, la segunda etapa del grupo, ¿no? Que era tirándolo a lo melódico. Es que también en ese entonces, cuando empezábamos, estábamos tirándolo a hacer, por decir, Rage Against the Machine, ¿no? Ok. Y luego empezaron a salir grupos también con ese mismo estilo, como Molotov, este, Resorte y varios, y creo que fue como la respuesta a tratar de hacer algo como diferente. Ya. ¿Qué, qué tanto, y ahorita regresamos con la historia del segundo disco, pero qué tanto, qué tanta diferencia fue el crecimiento de la banda en esa ausencia? Porque me decías que en el 2014 fue cuando hicieron el tour más grande que habían hecho. ¿Qué tanta diferencia fue del tour más grande que habían hecho, por ejemplo, en el 2003, a comparación de esos dos años? No, pues muchísima, porque... Digo, también hiciste tu carrera de solista, todo eso, ¿sí? Sí, exacto. Sí, de hecho, a mí me empezó a ir mucho mejor de solista en el 2006, ¿no? Que, o sea, empecé a hacer escenarios mucho más grandes y demás, y es cuando tuve como el, digamos, mi mejor, o mi mayor éxito comercial, ¿no? Y después con Zurdo, cuando hicimos el reencuentro este, fue algo más grande de lo que habíamos hecho en toda nuestra carrera como Zurdo. Como te decía, éramos muy niños y hicimos festivales y todo esto, pero no sabíamos aprovechar bien. En realidad podemos culpar a todo mundo, podemos decir que el manager o que la disquera, pero creo que todos nos apoyaron en lo mejor que pudieron, ¿no? Sí. Tanto los managers, este, y la disquera y demás, pero éramos muy niños nosotros y también, este, yo siento que no tomamos muy en serio en ese momento las cosas, ¿no? Entonces hicimos fechas en, pues en todos lados realmente, pero eran fechas pequeñas y también no estaba tan, tan organizado toda la industria del rock en México. Siento también que no era como, el rock era visto diferente en ese entonces. También la audiencia era como más hostil, ¿no? Ajá, era más hostil en festivales, era hacer slam y demás, pero no había muchos lugares para tocar como rock, y era como tocar en barecitos y también la época también agregó mucho a esto, pero en sí éramos una banda que, digamos, no éramos el grupo más grande del momento, o sea, sí teníamos fans, pero tampoco llenábamos así estadios ni nada, ¿no? Pero luego se hizo más grande el mito de Zurdo, que luego pudimos como de alguna forma como monetizar con eso, ¿no? Sí. En esta gira, pero, este, sí, fue un crecimiento, esta gira del 2014 fue, pues, mucho más grande, tocamos en el Metropolitan, cerramos el Vive Latino, este, hicimos, pues, todos los festivales más grandes en Cerrando y demás, y, sobre todo, recibir el aplauso de la gente y ver como el cariño que nos tenían, fue como muy padre, porque el grupo también acabó de una forma como muy, muy inesperada, o sea, de repente acabó y yo me puse a hacer mis cosas y no hubo como ninguna despedida formal, o sea, como muy abrupto fue el final, ¿no? Gracias.